Desde Andalucía y desde nuestro partido político Nación Andaluza, organización independentista, socialista y feminista, queremos una vez más manifestar nuestro rechazo al criminal bloqueo que sufre la isla de Cuba desde hace ya más de 60 años. El imperio con todos sus medios, con sus millones de dólares, con mercenarios nuevos bien pagados, está tratando de generar odio y violencia dentro del pueblo cubano y está diseñando, como ha hecho en otras zonas del mundo, un futuro caótico e incierto para el pueblo cubano. Cuba ha sido ya un ejemplo de socialismo, de dignidad, de firmeza, de entereza, de internacionalismo en el que nos hemos reflejado y hemos querido vernos todos los movimientos y pueblos que luchamos por nuestra liberación nacional y social. Por eso, hoy en estos días, hacemos un llamamiento a nuestra militancia, a simpatizantes, al pueblo trabajador andaluz en general, a que estemos atentos y participemos en todos los actos y movimientos que se organizan desde los movimientos de solidaridad con Cuba en cualquier punto de nuestra geografía andaluza. Y manifestamos sin ningún género de duda, sin ninguna ambigüedad, nuestro apoyo a la revolución cubana, al pueblo cubano y el rechazo al criminal bloqueo estadounidense.